¿Por qué Gustavo del Prete evitó el festejo de metralleta en México? Renuncia a ser solo un espectador, descárgala, regístrate y obtén 400 pesos de regalo, ganemos junto MX, más acción, más diversión. El delantero argentino Gustavo del Prete consiguió su primer gol en la Liga MX con Pumas, lo hizo ante León y curiosamente su primer festejo fue distinto a lo que hacían estudiantes de Argentina, donde tenía algunas celebraciones especiales que ya no se verán en el torneo de apertura 2022. Del Prete platicó con medio tiempo para dar detalles de sus festejos y por qué no serán iguales en México. Me gusta hacer festejos siempre con un compañero o solo, bueno allá hacía mucho el festejo de la metralleta, me gustaba, pero más que nada porque a la gente también le gustaba, se coparon y fue como un, era como un amor con la gente, entonces fue algo especial. Acá la realidad, ojalá que me toque hacer muchos goles, no creo que haga el mismo festejo, porque son diferentes situaciones, más que nada fue ese festejo por ese amor que se generó entre la gente y yo. Bueno, tengo un amigo en Barcelona, justo, que está muy lejos, que bueno, somos como mejores amigos y nos gustaba, habíamos vivido el bati, el batistuta de Argentina y festejaba así, entonces una vez lo hice como dedicándoselo a él, a mi amigo y bueno, después ya como a la gente le gustó mucho también y se coparon, lo seguimos haciendo. Sí, sí, vamos a intentar inventar otro, uno con algún compañero o algo, algún festejo vamos a hacer.